¿A Pablo le pones Michel de Chonis? Hola ¿Escuchás? No habla nadie Hola Hola Bueno, que llame entonces Si, man Pero, ¿cuál es el drama? Que venga y me diga lo que me tenga que decir, puto Que tanta vuelta Y porque es insoportable Ahí está llamando, ¿ves? No sé, capaz que te dice No, vengo a las 3 Yo qué sé que tiene que decir Y todo tal no te lo